Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Fortnite regala contenido gratuito a los suscriptores de PlayStation Plus. La empresa de videojuegos Epic Games, creadores del famoso juego Fortnite, han instruido un pack especial gratis para los jugadores de PlayStation 4 que sean suscriptores de PlayStation Plus. Se trata de un contenido gratuito que pueden descargarse desde la PlayStation Store y que supone una oferta exclusiva por tiempo limitado. La oferta especial nos permite hacernos con un traje, un accesorio mochilero y un emoticono para conseguir victorias magistrales con estilo. Este pack celebración de PlayStation Plus incluye lo siguiente, un traje de prodigio, un accesorio mochilero tabulador y un emoticono a 2D de pizza. Os recuerdo que los objetos son cosméticos y no afectan a la jugabilidad y que suponen simplemente un elemento que nos permite personalizar el aspecto de nuestros combatientes en el Battle Royale. Fortnite Battle Royale es el Battle Royale de moda que está arrasando últimamente y que hay que recordar que es un juego gratuito multijugador. El videojuego de Epic Games ha llegado hace unos días a PlayStation 4, después de llevar ya unos meses en PC y en Xbox One. Así que si sois poseedores de una PlayStation 4 y os habéis descargado el juego, ya sabéis, pasaros por la tienda online de PlayStation y descargar este pack, porque todo lo que es gratis, bienvenido sea. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta. ¡Gracias!